Muchas gracias compañera Presidenta de la Mesa, compañeras integrantes de la misma, compañeras, compañeros diputados al pueblo de Chiapas, a quienes nos siguen por el canal del Congreso, amigas y amigos todos. Las y los mexicanos, a partir del domingo 2 de junio, tenemos a la doctora Claudia Sheinbaum como Presidenta Electa de la República Mexicana y al doctor Eduardo Ramírez como Gobernador del Estado de Chiapas. La doctora Claudia Sheinbaum tomará posesión del cargo el 1 de octubre del año de curso y ese evento debe, ya desde hoy, llevarnos a nuevas reflexiones. En primer lugar, se trata de un acontecimiento histórico porque es la primera vez en 200 años que una mujer ocupará la primera magistratura del país. Ha sido el resultado de un cambio en la cultura política nacional y a partir de ahora las relaciones de género en México apuntan hacia una mayor equidad. Se trata, se trata de un reconocimiento nacional a la doctora Sheinbaum como mujer, como una mujer con cualidades propias para ser un factor de Estado. Es una personalidad que está mucho más allá de ser objeto de una concesión compensatoria ante las desigualdades entre los géneros. Las y los mexicanos, desde hace tiempo, hemos estado listos para que el cargo más alto del país sea ocupado por una mujer. Esa mujer, hoy por hoy, es la doctora Claudia Sheinbaum-Pardon. Sus credenciales académicas son del nivel excelente y su experiencia en el campo de investigación ha sido de resultados trascendentes. La doctora Claudia es una personalidad de excedencia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Así, fue reconocida por el rector de la máxima casa de estudios en el país hace dos días. La nueva presidenta de nuestro país tiene una larga y bien sostenida carrera en la administración pública y un sexo humanista que ha mostrado en diferentes ocasiones y en distintas circunstancias. Conoce a las mujeres y a los hombres que vivimos en México y en Chiapas y ese conocimiento será decisivo para tomar las grandes decisiones nacionales. De vuelta a las líneas de conocimiento de nuestra presidenta electa, su especialización se relaciona con el medio ambiente, un tema que justamente hoy es preocupación para los seres humanos. Hoy en día, todos los habitantes del planeta, en realidad todas las especies en el globo, estamos en grave riesgo. La vida humana pende de un hilo y algunos pensadores han asegurado que, si todavía vivimos, es porque hemos tenido mucha suerte. Según la Organización de las Naciones Unidas, todas las guerras en el siglo XX y todas las pandemias, incluido el COVID-19, quitaron la vida a 200 millones de personas. Según la misma organización, la próxima catástrofe ambiental traería la muerte a 800 millones solo en su primera etapa. Es decir, la tragedia sería cuatro o seis veces más grave que todas las crisis del siglo XX y lo que va del XXI. Seguramente, la advertencia de la ONU no es conocida por la mayoría de la población mundial. Lo que sí se percibe es el cambio de clima y las cada día mayores carencias de agua. Las temperaturas mundiales de este año ya están por arriba de las que se han dado desde que se lleva un registro mundial en ese terreno. El año 2024 es ya en el año más seco y caluroso de toda la historia conocida. En los cinco años que vienen, 160 millones de humanos morirán por las sequías, 40 millones por la falta directa de agua, 70 por los daños en la agricultura y 50 por la contaminación directa. Como paradoja, debido al descontrol climático, 30 millones perderán la vida en inundaciones y subidas de nivel en los mares. Por una u otra de las dos razones, 30 millones se verán obligados a buscar otros territorios para vivir. Lo que tenemos que cuidar es la vida de los seres humanos porque la naturaleza no va a perdonarnos nunca. Por primera vez en la vida del planeta ha entrado en un espacio en el que no hay posibilidades de regresar si no nos ocupamos ya del problema. Por eso, por eso es tan importante y oportuna, fundamental, la llegada a la presidencia de la doctora Claudia Schengler. Ella conoce bien el escenario y seguramente estará a la altura de las circunstancias. Todas y todos los mexicanos debemos apoyar este esfuerzo que se requiere. El país lo necesita y la especie humana lo demanda. Bienvenida, doctora Sheinbaum. Chiapas le cumplió a usted y a nuestro paisano Eduardo Ramírez. No tengo duda, la doctora Claudia Sheinbaum y Eduardo Ramírez gobernarán a México y a Chiapas muy bien. La concordia, la concordia y apoyo de todas y todos los mexicanos, de todos y todos los chiapanecos, serán fundamentales para continuar con el objetivo primordial de seguir construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación de México y un Chiapas de bienestar y cuidado del medio ambiente. Es cuanto, presidente.